Sí, yo tuve la oportunidad, como les comentaba días atrás, de reunirme con el dueño de la empresa y sin la participación de los estados el dueño no tiene interés en avanzar en una propuesta. Él ha tenido malas experiencias con la empresa, digamos, cuando ha decidido avanzar en algún tipo de asociación con empresas privadas, así que él pone como condición la participación de los estados. Así que atrás de los estados están los dirigentes o los políticos y sin duda que esto parte de una decisión política que tendría que involucrar en lo inmediato al intendente de la ciudad. Así que nosotros con esto no queremos tirar la pelota afuera ni cargar responsabilidades, nos hemos puesto a disposición desde el bloque nuestro para trabajar junto al intendente en una propuesta. Así que bueno, estamos a disposición. Yo esta tarde voy a plantearle el tema al intendente como para ya, si la decisión política está, empezar a avanzar. Me parece que lo que no se puede tomar en estos casos son... Lo que puede pasar es no tomar decisiones. Así que me parece que ya ha habido un tiempo prudente como para poder tomar la decisión. Ojalá podamos avanzar en un buen sentido de sostener esta actividad que es una actividad que no se extraña a la ciudad. No es que estamos acá pensando en reactivar una empresa que no sería sustentable en el tiempo. Y uno cuando la sustentabilidad habla de sustentabilidad económica. Es una actividad que ajustándola bien tiene que ser sustentable y rentable, por supuesto.